Buenas tardes a todos y a los participantes. Les queremos agradecer por estar aquí en nuestro evento con Países Nórdicos y tenemos también de la Universidad de Young Shopping. Van a dar información muy importante para cada uno de ustedes sobre su formación en maestrías o doctorados en el exterior, específicamente en Países Nórdicos. Queremos que tengan en cuenta que tenemos un convenio que va a ser del 60% de descuento en el valor de la matrícula para uno de los beneficiarios de ColFuturo. Así que sin más introducción, vamos a empezar con esta valiosa información. Mi nombre es Leticia Leocris y soy la gerente regional de América Latina de Young Shopping University. Le agradezco mucho a ColFuturo esta invitación para permitirnos compartir con ustedes información sobre nuestra universidad, nuestros programas y también sobre el destino que es Suecia. Un destino muy interesante. Entonces, la universidad es Young Shopping University. Es una universidad que se encuentra en el sur de Suecia. Nuestro enfoque principal es en sostenibilidad, emprendimiento e internacionalización. ¿Podemos seguir? ¿Por qué Young Shopping University? Bueno, principalmente es el enfoque que les comenté, pero también es una universidad de la universidad de las más internacionales de Suecia. También el 90% de nuestros graduados contiene trabajo al graduarse próximamente. Y también tenemos una gama de servicios muy amplios para estudiantes internacionales. También podemos seguir. En cuanto a calidad de educación, esto es algo que al momento en que ustedes deciden estudiar en el extranjero es muy importante elegir un programa que sea de buena calidad, ya que van a ser una decisión muy importante y es una inversión de vida también, pero también la ubicación, en qué país me gustaría hacer este programa. En cuanto a calidad, aquí les puedo mostrar algunos ejemplos de calidad que demuestran la calidad de la educación que ofrecemos en la universidad. Por ejemplo, nuestra escuela internacional de negocios, Young Shopping International Business School, está ranqueada por el Financial Times en el Top 100 Masters in Management. También contamos con la acreditación EQUIS y AACSB, que son acreditaciones de muy alta calidad global de escuelas de negocios. También somos partes de PRIME, The Principles of Responsible Management, que esto nos compromete a que nuestra educación siempre va a tener en cuenta los aspectos de sostenibilidad, así como nuestra investigación. También somos miembros del European Institute for Advanced Studies in Management. Y las otras escuelas que también tenemos o facultades es la Escuela de Ingeniería, la Escuela de Educación y Comunicación y la Escuela de Health and Welfare. Y también contamos con acreditaciones importantes para estas escuelas. Y esto garantiza también que los programas que ofrecemos son de muy buena calidad en estas diferentes áreas académicas. Vamos a ver. Bueno, Suecia es un país nórdico. Muchas veces decimos Suecia, Suiza. Bueno, es Suecia. Estamos en el norte. Es un país muy interesante. Es un país que solamente tiene 10 millones de habitantes. Sin embargo, es un país muy emprendedor. Muy emprendedor. Podemos seguir en la siguiente diapositiva. Este es un ejemplo de diferentes marcas, empresas, productos que son originarios de Suecia, que tal vez muchos no lo sabían. Pero este es un ejemplo de el emprendimiento de este país. El enfoque en innovación. Es el segundo país más innovativo del mundo. Solo para darles algunos ejemplos. Y muchas de estas empresas, estoy segurísima que ustedes las han visto y también existen aquí en Colombia. Podemos seguir con la siguiente. También es el país del premio Nobel. ¿Quién no sabe del premio Nobel? Alfred Nobel, quien inventó la dinamita. Bueno, desde entonces se creó un fondo y se ofrece el premio Nobel cada 10 de diciembre en Estocolmo, en Suecia. El país de muy alta sostenibilidad. En el index Global Sustainable Competitiveness Index. Estamos en el primer lugar en sostenibilidad en el mundo. Entonces, como les mencioné al principio, si tú quieres estudiar programas que tienen un enfoque en sostenibilidad, emprendimiento, innovación, internacionalización, bueno, John Shopping University y el país en sí, es una excelente opción. Vamos a seguir. Y también un poco más de Suecia, un país también de los top en equidad, en sostenibilidad, alto nivel de calidad de vida, mucho respeto a la naturaleza, también top en transparencia internacional y en muchos aspectos de sostenibilidad. Estamos en la ciudad de John Shopping, que está en el sur de Suecia. Es una ciudad que es entre las 10 más grandes de Suecia. Es una ciudad en constante crecimiento empresarial. También es considerada como un centro logístico. También es una ciudad muy estudiantil. Somos entre las cinco mejores ciudades estudiantiles de Suecia. Y es ciudad, no es pueblo. Se lo digo, porque a pesar de que es pequeña en cooperación de ciudades colombianas, pero es una ciudad que cuenta con lo que una ciudad grande también te puede ofrecer. ¿Podemos seguir? Contamos también con una arena de hockey sobre hielo, por ejemplo, muchos centros de diversión, museos, teatros, también hasta con una playa en el centro de la ciudad, porque estamos localizados en las orillas del segundo lago más grande de Suecia, que se llama Bettern. Bueno, vamos a hablar de los programas que ofrecemos. En el área de economía y administración, que están ofrecidos por nuestra Escuela Internacional de Negocios, que les mencioné, está arranqueada por el Financial Times y tiene muy buenas acreditaciones como ACSBI. Ofrecemos la maestría de Engineering Management, International Financial Analysis, International Marketing, International Logistics and Supply Chain Management, Global Management, Strategic Entrepreneurship, Digital Business and Applied Economics and Data Analysis. Como verán, son programas de vanguardia, son programas que te van a ayudar a especializarte en estas diferentes áreas. La mayoría de nuestros programas de maestría son de dos años y estos programas te ofrecen en el tercer semestre la oportunidad de hacer prácticas profesionales o también puedes tomar la oportunidad de irte de intercambio a un tercer país. Nosotros, como les comenté, el aspecto de internacionalización es algo muy importante y el ofrecerles la oportunidad de hacer un intercambio también. Imagínate, vienes de Colombia a Suecia y un semestre lo puedes pasar en un tercer país. Es una gran oportunidad. Pero esto es algo que el estudiante decide solo, no es compulsorio, pero pueden decirlo o también pueden decidir hacer una práctica profesional. Y si deciden hacer el intercambio o la práctica profesional en otro país europeo, también les podemos dar una beca que se llama la beca Erasmus para apoyar con los costos de que de mudarte al otro país este semestre. Este es un ejemplo de cómo se ve el programa educativo. Este es, por ejemplo, la maestría de Strategic Entrepreneurship en Entenimiento Estrategio. Y como verán, los años académicos están divididos en dos semestres y aquí son ejemplos de los cursos que lleva este programa, como por ejemplo, Entrepreneurial Growth, Creating a New Venture, Corporate Entrepreneurship and Strategic Renewal, Entrepreneurial Finance. El emprendimiento en las finanzas, también incluimos algo de Family Business, emprendimiento en empresas familiares. Y en el segundo año, en el tercer semestre, es el semestre que les comento que es donde ustedes tienen la opción de irse de intercambio, hacer una práctica, una pasantía o seguir estudiando en la Universidad de Johns Hopkins. Y luego el último semestre se dedica al proyecto final de la tesis, solo para ejemplificar cómo se ven los programas. Ahora, en las áreas de Ingeniería, de Informática y Ciencias de la Computación, la tenemos también maestrías de super vanguardia, de áreas que realmente hay mucha demanda laboral, en muchas partes del mundo y por supuesto en Suecia, como Artificial Intelligence Engineering, Materials and Manufacturing, Product Design, Product Engineering and Management, Supply Chain Operation Management, Supply Chain Operation Management, Sustainable Building Information Management, User Experience Design and Assistive Technology. Son maestrías de vanguardia, la mayoría también son de dos años y también en el área de Ingeniería también se ofrece la oportunidad de hacer pasantías o de hacer un intercambio internacional. Y bueno, Suecia, vieron el ejemplo de las empresas suecas que tenemos y hay mucho trabajo para ingenieros. Entonces, se necesitan también las competencias en estas áreas también. Y también en otras áreas interesantes, como son las áreas de Educación, Comunicación y Estudios Globales, también tenemos maestrías. Por ejemplo, si tú estudiaste Comunicación o Periodismo, áreas relacionadas, te recomiendo la maestría de Sustainable Communication. También si estudiaste, por ejemplo, Ciencias Políticas o Psicología o áreas relacionadas, puedes estudiar la maestría de Global Studies, Sustainable Societies and Social Change. Si estudiaste Educación en tu pregrado, entonces la maestría ideal sería la maestría de Learning Digitalization and Sustainability. Y estas maestrías, solamente estas tú puedes elegir si las quieres hacer por un año o dos años, porque existen esas dos opciones. Vamos a seguir. Emprendimiento es algo también que promovemos mucho y contamos con un Science Park en el campus, cerca del campus. Y el Science Park es simplemente un área donde ofrecemos un área de encuentro para nuestros investigadores, para los estudiantes, para empresas, en todo lo relacionado con emprendimiento. Entonces, si tú eres alguien que te gusta mucho, esto es ideal y lo puedes utilizar durante tus estudios, puedes recibir asesoría gratuita también y participar en muchos eventos y workshops gratuitamente. Suecia como país, como les mencioné, es un país muy emprendedor, está en el DNA del país en sí, pero la Universidad de Young Shopping, sobre todo Young Shopping International Business School, es top en el mundo en investigación, en emprendimiento también. Vamos a seguir. En cuanto a internacionalización, bueno, los programas que les presenté anteriormente, todos son impartidos en inglés. Tenemos un campus multicultural, tenemos estudiantes de más de 80 países diferentes, estudiantes suecos, pero también van a convivir y conocer y hacer amigos de estudiantes de una diversidad de países muy interesantes. El aspecto global siempre va a estar incluido en nuestra educación y en nuestra investigación y también somos una universidad muy abierta a la diversidad. Damos la bienvenida a estudiantes de muchos países, los acogemos, les damos servicio y en sí el país también es muy abierto a la diversidad. Hemos desarrollado también una gama de servicios para estudiantes internacionales muy, muy amplia. Sabemos que es un paso muy importante tomar la decisión de mudarte a un país nuevo, entonces te vamos a apoyar desde antes de venir a Suecia, también durante tus estudios en Suecia. Otro ejemplo de internacionalización es la colaboración que tenemos con universidades muy importantes en diferentes continentes del mundo. Aquí solamente les pongo un ejemplo de algunas de las universidades con las que colaboramos en diferentes países. Y como verán en la lista, pues son universidades de alta calidad y una diversidad. Les platiqué de que pueden en sus programas, en la gran mayoría que son de dos años, poder hacer un intercambio. Entonces sería en una de estas universidades donde ustedes podrían elegir. Y tenemos 300 acuerdos bilaterales con muchas universidades del mundo. Vamos a seguir. En cuanto a la carrera, bueno, claro, esta es una inversión en su vida, entonces claro que quieren tener un buen resultado. Una estadística muy importante es que el 90% de nuestros egresados consiguen trabajo muy pronto al graduarse. Tenemos colaboración con 800 compañías en tanto a nivel educativo como a nivel de investigación. Aquí hay algunos ejemplos de empresas suecas y también otras que seguramente los han de reconocer con las que colaboramos, ya sea para que los estudiantes hagan sus prácticas o hagan sus proyectos de tesis. También vienen gente de las empresas a ser parte y impartir curso, parte de los cursos o los lectures para integrar la parte práctica en la maestría. Contamos también con el career center y tenemos una red de exalumnos global también. Y en la siguiente página les quiero dar, presentar dos testimonios de dos exalumnos latinoamericanos, porque el estudiante latino tiene muy buena reputación en Suecia. Es apreciado, el estudiante latinoamericano que viene con nosotros, estudia, se gradúa, se ve como una persona competente y también es carismático. También se aprecia mucho realmente la forma de ser del latino y sobre todo con una persona muy trabajadora. Les presento a Diana Rosales, ella es de Colombia. Ella vino a hacer su maestría en Global Management en Joint Shopping International Business School. Y al graduarse ella consiguió un excelente trabajo como Account Manager en Amazon Web Services. Entonces, le hicimos una entrevista a Diana, no puedo poner toda la entrevista aquí, algún día tal vez podamos presentar toda, pero lo que Diana comentó es que dice, los estudios de maestría de Joint Shopping University me dieron los cimientos en liderazgo de cambios en un contexto multicultural. El enfoque en sostenibilidad es algo que tenía mucho énfasis y es algo que debería ser parte del DNA de toda empresa. También Diana comenta que Suecia es un país con mucha diversidad y que da la bienvenida a estudiantes internacionales. Adicionalmente, es un hub de emprendimiento y empresas globales. Hay muchas oportunidades para desarrollarte profesionalmente. Y adicionalmente, Suecia es un gran ejemplo de equidad, tanto en las empresas, en la vida, en la sociedad y familias. Entonces, muy buen testimonio, Diana, que es de Colombia. Y la siguiente es de Caleb, que él es de Perú. Y estas son fotos que ellos me compartieron y me permitieron presentárselas a ustedes también. Caleb, él estudió la maestría de International Logistics and Supply Chain Management y consiguió un trabajo como Material Manager en Colmware Automation AB. Entonces, son trabajos muy buenos. Y Caleb lo que comenta es que dice que lo que más le gustó de la maestría fueron los cursos enfocados en la cadena de suministro y la participación de profesionales de la industria en los diferentes cursos. También que fue muy inspirador. Y dice que es una gran experiencia estudiar y vivir en un país nórdico. Dice, vas a obtener experiencia de otra cultura y abrir tu mente. No te preocupes del clima. Lo importante es tener la ropa correcta. Vas a aprender a disfrutar las diferentes estaciones del año. Y esto es importante porque muchas veces uno dice, Suecia es frío todo el tiempo. Y realmente vive las cuatro estaciones del año, que es algo muy bonito también. Vamos a seguir. En cuanto al costo de inversión, porque esa es una pregunta que nos hacen, por supuesto, es muy importante. Las maestrías, el costo semestral varía, y se los voy a decir en euros, no en coronas suecas, para que lo entiendan. Varían entre 5,500 euros semestralmente a 7,100 euros. Depende de la maestría. Las maestrías que son un poco más caras son las maestrías en las áreas de ingeniería. Entonces, cuando visiten nuestra página de internet, van a ver exactamente el costo de cada una. Y una maestría de un año, bueno, son dos semestres. Una maestría de dos años son cuatro semestres. Vamos a seguir. Y el costo de vida, también es importante. Bueno, ¿cuál es el presupuesto que necesito al vivir en Suecia? Este es el costo estimado en promedio, que son 860 euros mensualmente. Y es lo que se calcula que necesita el estudiante para pagar la renta, comprar comida, libros, etc. Hay quienes que viven con más o menos, es el estilo de vida de cada quien. Y esto es mensualmente. Vamos a seguir. Y en cuanto a becas y apoyo financiero, la Universidad de Johnshopping ofrece una beca del 30% que pueden solicitar directamente en línea, también cuando hacen su proceso de solicitud en línea. Y el deadline es el 15 de abril. Y podemos seguir. Y tenemos también colaboración con Colfuturo, una colaboración muy importante porque, como ustedes saben, Colfuturo los puede apoyar con apoyo financiero para cubrir parte de la matrícula, también el costo de vida. Y el convenio que tenemos con Colfuturo es ofrecer una beca anualmente equivalente al 60% de la matrícula. Y es la mejor beca que ofrece Johnshopping University. Entonces, estamos muy contentos de que cada año siempre hemos tenido estudiantes que se la han ganado. Así mismo, quiero comentarles de que yo les recomiendo que lo soliciten. Si no llegan a ser seleccionados por la beca, Colfuturo también los puede apoyar. Pueden ganarse también el financiamiento de Colfuturo y tal vez combinarlo con la beca de Johnshopping University del 30%. Pero la beca del 60% es única, realmente. Muy buena. La solicitud en línea es muy sencillo. Si a ti te gustaría comenzar estudios el próximo año, siempre comenzamos en el mes de agosto, a mediados de agosto. Entonces, la solicitud en línea abre el 17 de octubre y el deadline es el 2 de mayo. Estamos admitiendo constantemente. Tenemos lo que se llama Rolling Admittance. Entonces, yo recomiendo, claro, que no se esperen hasta el 2 de mayo, pero es bueno que sepan que existe también la opción. Pero abre la application online, 17 de octubre. Muy fácil. Van a nuestra página de internet, escogen Study IJU Admissions y ahí van a encontrar el link directo a la solicitud en línea. También lo puse aquí porque es una pregunta muy frecuente. Haces la solicitud, si eres admitido vas a recibir tu carta de aceptación y ya vas a poder empezar a hacer el proceso de la visa de estudiante, que se llama el permiso de residencia de estudios en Suecia. Con ese permiso tienes derecho a trabajar al mismo tiempo que estudias. Entonces, puedes conseguir un trabajo, unas horas a la semana y también combinarlo con tus estudios. También Suecia te ofrece al graduarte puede extender tu permiso de residencia por un año adicional. Y esto para que puedas probar trabajar tiempo completo. Ok, no es necesario que ya hayas conseguido el trabajo, no. Tú puedes extender esto para tener la intención de buscar un trabajo de tiempo completo o empezar tu propia empresa. Como lo mencioné antes, Suecia como país en sí y nuestra universidad apoyamos mucho el emprendimiento. Entonces, también puede ser una razón para extender tu permiso de residencia. Vamos a seguir. Y aquí les pongo ejemplos de servicios que ofrecemos para estudiantes internacionales. Garantizamos hospedaje, que es una parte muy, muy importante. Tenemos una oficina de hospedaje y en nuestra página de internet también pueden ver los diferentes housing options, las diferentes opciones. El nivel de vida en Suecia es muy, muy alto. El hospedaje que ofrecemos es de muy, muy buena calidad. Y va a haber un rango de diferentes costos. Los más económicos son los que están un poquito más lejos del campus, pero que es lejos es relativo. Puede ser 20 minutos en autobús, que a lo mejor aquí en Bogotá o en Colombia no es mucho. O los que están más cerca del campus, que puedes ir caminando cinco minutos. Entonces, esos tal vez tienen un costo un poquito más elevado. También tenemos servicio de salud. Tenemos un student health care en el campus. También ofrecemos un seguro de gastos médicos gratuito. A todos nuestros estudiantes internacionales que admitimos, les damos automáticamente el seguro de gastos médicos que vale en Suecia. También tenemos una gama muy grande de actividades extracurriculares, porque se trata de tener un balance en la vida. Vienen a estudiar, muy importante, pero también hay que divertirse. Si te gusta algún deporte, vas a poder practicar un deporte allá. Si estás interesado en temas de sostenibilidad, puedes unirte a la Asociación de Estudiantes de Sostenibilidad. Y bueno, hay mucho. También si te gusta viajar, quieres explorar Suecia, también hay una asociación que apoya eso. Y si te gusta aprender sueco, bueno, el idioma en que damos la educación es en inglés, pero el idioma oficial del país es sueco, es Suecia. Pero el nivel de inglés de la gente sueca es muy alto. De hecho, yo podría decir que es el segundo idioma. Si vienen a Suecia, claro que yo les recomendaría que aprenderán sueco, si les gustaría. Y va a haber esa opción también, de poder aprender sueco durante el tiempo que están estudiando. Y más, tenemos un gimnasio también en el campus, y mucho más. Vamos a seguir. Ahora termino con algunas fotos de las instalaciones del campus, para que vean una idea de cómo es el campus. Es un campus muy moderno, unas instalaciones increíbles, podemos seguir. Fomentamos mucho el trabajo en equipo, entonces siempre va a haber áreas donde fomentamos, donde los estudiantes se puedan reunir, fuera del salón de clases. Y también podemos seguir. Sí, áreas como diferentes cafeterías, restaurantes. Es un campus, realmente el ambiente muy agradable. Y también les voy a mostrar fotos del hospedaje, para que también tengan idea de cómo es el hospedaje que ofrecemos. Son diferentes fotos de diferentes opciones. El estudiante va a tener su recámara solo, no comparten recámara nunca con nadie más. Es un cuarto privado. Y puede ser también opciones donde el estudiante tenga que compartir tal vez la cocina. Pero siempre va a haber áreas en común, como los muestra estas fotos, donde pueden también reunirse con sus nuevos amigos, compañeros. Podemos seguir. Sí, aquí hay un ejemplo de cómo se ve. Van a estar amueblados con lo que necesitan. Básico y Wi-Fi. Y aquí son algunas fotos de las actividades extracurriculares también que suceden durante el año en el campus, relacionadas con áreas de sostenibilidad, emprendimiento e internacionalización. ¿Puede seguir, Lady? Sí. Sí, son ejemplos de diferentes actividades muy interesantes. Y por ejemplo, en este que es el Entrepreneurship Challenge, el equipo ganador gana un premio monetario. En este caso ganaron 60 mil coronas, 6 mil euros, que lo comparten en el equipo. Entonces, muchas actividades extracurriculares muy interesantes. Y la International Fair. Y podemos seguir. La Career Fair. Y bueno, también hay que conocer el país y explorarlo. También va a haber actividades para que exploren Suecia. Y también va a haber actividades para que se diviertan, como fiestas, etcétera. Y también tenemos una asociación que va a organizar viajes también fuera de Suecia. Bueno, este es en Suecia. Es el rey del bosque. El alce. Es el safari para visitar los alces. Que es muy cerca de John Shopping, de la ciudad. Y viajes fuera de Suecia también van a organizar. Por ejemplo, aquí hay fotos donde muestran un viaje que hicieron a Noruega, a Islandia. Nuestros estudiantes. Y aquí pueden ver mi información de contacto. Si surgen preguntas también después del webinar. Con mucho gusto me pueden contactar directamente. Y bueno, estamos también aquí para responder cualquier pregunta que surja. Muchísimas gracias por la información a los dos. Queremos pasar a la parte de preguntas. Tal vez si los dos participantes que se encuentran acá tienen alguna pregunta específica que hacerles. ¿Tú tienes una pregunta? ¿Tú tienes una pregunta? ¿Tú tienes una pregunta? Mientras tanto, las personas que se encuentran de manera virtual también pueden hacer sus preguntas por medio del chat. ¿Podrías acercarte, profesor? Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas, pero no sé si una de pronto como llegué tarde a la hicieron y es. ¿En qué etapas del año se hacen las convocatorias? Si es una sola, si son dos. Y la otra pregunta es que en el brochure que nos entregaron aparece una oferta curricular. ¿Esa es la única que hay? ¿O en la página se encuentran más? ¿O varía dependiendo del año? Sería eso y ya. Gracias. Bueno, la convocatoria es anual. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? La convocatoria es anual para hacer solicitudes a los programas de maestría. Igual, Colfuturo tiene una convocatoria anual. No sé si te referías a la solicitud de maestría o la convocatoria de Colfuturo, pero es anualmente. Y ofrecemos la beca del 60% anual, una beca anual. El proceso de solicitud de las maestrías empieza a mediados de octubre con el deadline el 2 de mayo para empezar tus estudios en agosto. Siempre empiezan en agosto nuestros programas. Y Colfuturo, ustedes, Lady, cuando abren la convocatoria. La convocatoria se va a abrir el 10 de enero del próximo año y cierra el 28 de febrero también del próximo año. Perfecto. Pues el último día de aplicar es por ahí como el 15 de enero más o menos. Tiene que subir toda la documentación a la página de universityadmissions.se. Y el último día de subir toda la documentación es a finales de enero. Pero también se puede aplicar directamente a Young Shopping. Y el último día de aplicar, ¿cuándo es, Leticia? Lo que les acabo de decir es que voy a hacer la solicitud directamente a Young Shopping University, que es lo que les recomiendo, porque sí es un proceso más ágil y estamos admitiendo constantemente. Abre el 17 de octubre y el deadline es el 2 de mayo. Y en cuanto a la otra pregunta sobre la oferta de los programas educativos, si es la oferta que viene en el catálogo y presenté, tenemos programas de maestría en las áreas de economía, administración, incluyendo áreas como digital business, strategic entrepreneurship, international logistics, economics, applied data analysis. También tenemos maestrías en áreas de ingeniería, de ciencias de computación, y también en áreas de educación, comunicación y estudios globales. ¿Hay alguna otra pregunta? Respecto a los pagos que uno tenga que hacer en el semestre, ¿se paga todo el programa de forma anticipada o este se va pagando por semestres? ¿Qué tipos de pagos existen? Los pagos se hacen semestralmente. Si te ganarás la beca de Colfuturo y el apoyo de Colfuturo, entonces Colfuturo hace el pago directamente a la universidad. Entonces tú no tienes que preocuparte de nada. Y se hacen semestralmente. Así es. ¿Alguna otra pregunta o alguien en el chat? Listo. Vamos a pasar a las preguntas en el chat. Así que empecemos. Listo. Primera pregunta. Buenas tardes. ¿Es posible viajar con mi esposa e hija para desarrollar estudios de maestría? Sí, es posible. No hay problema como tal. La persona que quiere estudiar tiene que mostrar que tenga más o menos como 9000 euros en la cuenta bancaria por año. Y la pareja tiene que mostrar que tiene más o menos la mitad. Y si quieren ir con su hijo, es como una tercera parte más o menos de eso. Pero toda la información está en la página de la migración sueca. Yo puedo complementar que el proceso de migración, ya veas, vayas tú sola, solo o sola, o vengas con familia, se hace en línea también por la página de migración sueca. Y es un proceso realmente muy, muy sencillo. Otra pregunta que muchas veces recibimos es si la pareja puede trabajar y cómo funciona esta parte. Es decir, la pareja sí puede trabajar como tal. Y la persona que estudia también puede trabajar. Pero es recomendable que más bien como que se dedique al estudio como tal. Y no hay límites de horas como tal. Puede trabajar las horas que quieran. Pero mejor que la persona que estudia, que se dedique al estudio. Sí. Muchas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. ¿Qué dice? ¿Estas maestrías son convalidables en Colombia? Sí. Yo sé que hay gente que ha decidido regresar a Colombia y obtiene trabajos. ¿Tú qué experiencia tienes, Jorgen? Yo diría que sí. No hay problema como tal. Hay personas que regresan al país y personas que quedan. Pero hay muchas oportunidades. Si hablamos de trabajo, hay muchas oportunidades de trabajo en Suecia. Y si regresan también hay muy buenas oportunidades. De hecho, creo que el 90% de los trabajos más o menos, Leticia, cuando termina el estudio. Sí. Las estadísticas en nuestra universidad es que el 90% de nuestros egresados encuentran trabajo. Muy bien preparados. La próxima es, ¿el hospedaje viene incluido en la matrícula o de pronto cómo serían los planes que ofrecen en términos de hospedaje? El hospedaje es aparte de la matrícula, no está incluido. Y hay diferentes costos. Pueden ver las diferentes opciones en nuestra página de internet. Hay hospedajes que, por ejemplo, cuesta mensualmente alrededor de 380 dólares el mes, la mensualidad. Pero también hay hospedajes que cuestan cerca de 680 dólares el mes. Entonces, ya es elección de ustedes qué hospedaje elegir. Pero si ustedes eligen el más económico, no significa que va a estar feo y una calidad fea. No, porque el estándar de vida realmente es bueno. La diferencia de los costos se basa en la distancia a la universidad. Entre más lejos, pero como les dije, lejos es muy relativo, porque allá lejos es 20 minutos en autobús. Entonces, es el más económico. Y entre más cerca, un poco más elevado el costo. Y aparte de esto, la mayoría de las universidades en Suecia garantizan vivienda. Que a veces es difícil encontrar vivienda, pero las universidades suecas, la mayoría de las que garantizan vivienda, que es algo muy, muy bueno. Yo diría que vale la pena que tome la opción con la universidad, por lo menos el primer año. Hay bastantes preguntas. Creo que hay muchos interesados en los programas, así que vamos a seguir. La siguiente. Buenas tardes. ¿Requisitos de experiencia para maestrías, específicamente MBAs? No requerimos experiencia laboral. Si tú tienes experiencia laboral o si no tienes experiencia laboral, eres bienvenido a solicitar. Lo que nos vamos a fijar es en los requisitos académicos y en el nivel de inglés. En cuanto al inglés, solicitamos un resultado de un IELTS 6.5 o un TOEFL 90 puntos, por ejemplo. Sí, entonces, principalmente la parte académica. Tampoco pedimos GMAT, que es un examen que hay otras escuelas de negocios, por ejemplo, que lo piden como requisito. Nosotros no lo pedimos. Lo que vamos a pedir es que también incluyas una carta de motivación al hacer tu solicitud en línea. Y en esta carta de motivación es muy importante que expliques por qué te interesa el programa en específico. Describas un poco sobre ti y tu interés profesional a futuro. Y, sí, cómo planeas ver tu carrera a futuro y cómo este programa ves que te va a ayudar. Otro que te voy a mencionar es que ninguna banda en el IELTS puede estar por debajo de 5.5. Nosotros, como Instituto Nórdico, podemos hallar ustedes con la carta de motivación, elegir el programa, también apoyar con el tema de la visa sin costo, como mencionaba en el principio. Ustedes necesitan través de documentos con una traductora oficial en inglés. Lo tenemos en la traductora. Nosotros, como tal, no cobramos por este servicio. Enviamos los datos de la traductora y ustedes negocian el precio con ella directamente. Listo. Muchas gracias. Vamos a seguir con la pregunta de Melisa. Ah, bueno, eso es para con el futuro. Si soy beneficiaria con el futuro, ¿puedo acceder al convenio que tienen con la universidad o es diferente el proceso? Sí. Si soy beneficiaria con el futuro, ¿puedo acceder al convenio que tienen con la universidad o es un proceso diferente? ¿Eco el futuro? ¿Eco el futuro? ¿Cuál será el evento? Claro que sí. Si eres beneficiaria con el futuro, tú puedes solicitar también directamente con nosotros la beca del 30%. Sin embargo, como les comenté antes, también ofrecemos una beca del 60% por medio de nuestro convenio de co-futuro. Y algo importante que hay que mencionar es que no se puede combinar la de 60 más 30. O sea, si se ganan las dos, digamos en un caso excelente, se ganan las dos, entonces van a tener que elegir. Y pues, claro, yo elegiría la que me da más beca, por supuesto. Bueno, acá vamos a hacer una aclaración para Danixa, quien menciona cuántos apoyos del 60% con el convenio ofrecen. Con el futuro se le ofrece uno de esos descuentos de manera anual. Ahora seguimos con Luis Rangel, menciona. Por favor, comentar sobre los costos de aplicación. El costo de aplicación es de aproximadamente 90 euros. Y es un costo que se tiene que pagar al momento de hacer la solicitud, la aplicación. ¿Es el mismo si no aplica directamente a John Shopping? ¿Es el mismo costo? Sí, es el costo de aplicación. Sí. Listo, seguimos con las últimas preguntas. Mencionan que se da algún tipo de voluntariado. Tenemos una asociación de estudiantes que se llama Students for Sustainable in Action. Y ellos sí hacen programas de voluntariado. Si es algo que te interesa, por medio de esa asociación podrías participar. Y nuestras dos últimas preguntas vienen de Juan Esteban. Él menciona. Primera pregunta. ¿La universidad se encarga de todo el proceso de la visa una vez el estudiante es admitido? Segunda pregunta. ¿Hay posibilidad de hacer movilidad en Europa en calidad de estudiante? ¿Puedo responder la edad? Claro que sí. Pues la universidad como tal no se encarga de la aplicación de la visa. Uno se hace eso a través de la página de la inmigración sueca. Uno se hace todo en línea. Lo importante acá es que uno tiene que haber pagado el primer semestre de la universidad y que tener aproximadamente 900 euros en la cuenta bancaria. Y cuando ya han dado el resultado de la visa, tiene que acercarse a la embajada y tomar datos biométricos. Y luego le van a enviar a ustedes una tarjeta de residencia temporal por estudio. Es como máximo funciona con el tema de la visa. No hemos visto rechazos, muchos rechazos como tal de la visa. Pero lo importante es que la cuenta que tiene los 9000 euros aproximadamente en su cuenta bancaria. No puede ser una cuenta como un CDT, una cuenta de inversión, un fondo de inversión, etc. No tiene el dinero que está en su cuenta. No puede ser en la cuenta de tu papá, de tu mamá. No tiene el dinero que está en la cuenta de ustedes como tal. Sí, y en nuestra página de internet también encuentran información sobre el proceso de solicitud de visa. Y claro, si tuvieran preguntas, nosotros los podemos asesorar también. Y respecto a la otra pregunta, si como estudiante de nosotros pueden participar en una movilidad. Definitivamente, la mayoría de nuestros programas de maestría que son de dos años, incluyen esta opción de hacer una movilidad a otro país diferente. Y si hacen esta movilidad dentro de una de las universidades con las que tenemos convenio en Europa, les podemos ofrecer una beca que se llama Erasmus. Que esta beca les va a ayudar también para apoyar costos de transporte, de la manutención. Y esta es una beca adicional. Es muy, muy buena. Todos la aprovechan, todos los que hacen movilidad dentro de Europa. Listo, muchísimas gracias. Les pregunto de nuevo a los chicos que están de manera presencial. Algo que quieran, tal vez preguntarles después de toda esta información. ¿O ya? No, no más información. Listo. Muchísimas gracias a ustedes dos por esta información. Realmente es muy importante para todos nosotros, ya que muchas veces no tenemos tan accesible todo este formato de información. Así que muchísimas gracias. Igualmente les extendemos esta invitación a la Feria Expo Nórdico. Va a ser este fin de semana. Modalidad virtual o presencial. Ustedes deciden. Y recuerden que nuestro convenio ofrece un 60% de descuento en el valor de la matrícula a un beneficiario de Coel Futuro. Les agradecemos y vamos por finalizado este evento. ¡Gracias! ¡Gracias!